¿Qué es la idea de María Alizarraga? Por desgracia, durante muchos años me ha tocado vivir, desde que recuerdo, la cárcel muy cerca, porque he tenido mucha gente dentro, y justo hablaba con María antes de empezar la charla, que ha llamado por teléfono, y le decía a ver si quería que dijera algo en concreto. Y me repetía un montón que lleva casi 12 años y pico en la cárcel y que es la temporada más dura con diferencia. Y digo esto porque voy a hablar un poco también de cómo venían antes un montón de vulneraciones de derechos que se vienen dando hace un montón de años, tanto a las que están dentro como a las que estamos fuera, y siempre yo cuando he dado algunas charlas sobre temas de cárcel siempre intento ser positiva relativamente, pero ahora me cuesta. Llevo una temporada muy quejica porque el panorama es desolador. Como decía, María y Íñigo llevan los dos en prisión desde 2008. Hablaré un poco de mi vivencia como familiar, pero también me parece importante hablar de cómo lo están viviendo, porque hablo con ellos casi todos los días, y llevan más de 12 años en la cárcel, se conocieron ellos dentro, y en 2019 nació Izadi, que es la hija que tienen ambos, que vive en este momento con María en Aranjuez. Tiene año y medio la cría. Yo me centro mucho en mi sobrina porque, bueno, ahora es la preocupación principal. Cuando María se quedó embarazada les llevaron a los dos a la cárcel de Picassent. En el Estado español antes había mogollón de módulos de madres, en Curtis, en Granada, en Soto del Real, pero han ido cerrando todos los módulos de madres, y a día de hoy en todo el Estado solo está el módulo de madres de Aranjuez. Eso supone que, bueno, ser mujer en prisión ya es condena doble siempre, pero ya si eres madre, pues se triplica la condena. Entonces, si te quedas embarazada en cualquier cárcel del Estado, te condenan a estar solo en Aranjuez, porque no existe ningún otro módulo de madres. Antes estaba Picassent, que lo han cerrado hace poco, cuando Izadi nació en Valencia el año pasado, y entonces, como decía, han estado un año en Picassent, es allí donde les pilló el confinamiento, y aunque la situación en la cárcel siempre, bueno, la cárcel está pensada, yo siempre digo, para aniquilar personas y para recortar libertades constantemente, para anular, pero bueno, cuando nació la niña al menos, aparte de la alegría personal, sí que teníamos las visitas semanales de Cristal, los vices familiares, y luego, aparte, Íñigo y María tenían con Izadi un espacio de una hora, no llegaba una hora a la semana, para convivir los tres juntos. Bueno, María tiene una condena más larga, pero Izadi, en principio, cuando salga, cuando cumpla tres años, tendrá que salir de la cárcel, y en principio estará un tiempo fuera y luego vivirá con su padre, padre al que no ve prácticamente desde que nació. Íñigo va contando los minutos que ve a su hija, y pues no le dará una semana en total. Como decía, antes ya veníamos de una situación muy difícil, pero al menos comunicábamos con ellos sin cristal, porque por el derecho del menor en Picassent, las visitas ordinarias también eran sin cristal para poder estar con la niña, porque luego las sacábamos fuera para que estuviera un rato en la calle, pero pues la niña salía, tenían bises, parece mucho. Yo siempre hablo de cuando hablamos en confinamiento, de lo que nos está afectando esto a nivel personal y anímico y emocional. Yo cuando estábamos confinados, la gente decía, estoy en la cárcel, y yo pensaba, no, no tiene nada que ver esto con estar en la cárcel. Tenemos comunicación cuando queremos, no tenemos que pedir permiso para determinadas cosas, te puedes mover dentro de lo que deja la situación, pero bueno, estamos hablando que de un día para otro perdieron el contacto totalmente con el exterior. Como ya han comentado, no me voy a repetir, de un día para otro se quedaron sin ningún tipo de visita, aumentaron las llamadas para la gente que puede pagar esa pasta, y se pegaron el lujazo, en el caso de María, como son fíes, porque son presos, le retienen todas las cartas, con lo cual, desde siempre, tú les escribes una carta y tarda en torno a mes y medio o dos meses en llegar, con lo cual la fluidez que permite la comunicación de las cartas es prácticamente nula, y se pegaron el lujazo de no retener las cartas y dárselas en cinco o seis días. Una maravilla, porque casi te enterabas de cosas a tiempo medio real. Tuvieron videollamadas, como comentabais, tenían que pedir instancia, bueno, la niña dejó de salir de un día para otro a la calle, con los niños que están en la cárcel se suele llevar un proceso progresivo para que vayan conociendo a la gente exterior, porque tiene que pasar de vivir con su madre 24 horas, a los tres años salir de la cárcel de repente, y dejar de ver a su madre, entonces ese contacto con el exterior, para los dos y también para Izadi, se cortó de repente, luego contaré, pero Izadi no ha vuelto a salir a la calle desde principios de marzo, y bueno, como decía, pues el lujo de más llamadas. Si no recuerdo mal, María y Íñigo tuvieron cada uno, no sé si me acuerdo, si tres o cuatro videollamadas, han tenido en total, desde febrero, más esta semana también, que ahora contaré que llevan tiempos inversos entre ellos, y se han pegado el lujo de darles en dos semanas dos videollamadas de cinco minutos, de un módulo al módulo de ALAU. Bueno, luego iré contando un poco, pero bueno, cuando se abrió un poco ya el confinamiento, hicieron el traslado que tenían pendiente a Aranjuez, porque iban a cerrar el módulo de Picassent, y aquí se junta el COVID con Aranjuez. Yo la lectura que hago es, yo estoy hasta el moño, llevo un montón de años escuchando siempre como familiar que todo es por seguridad, pero es que ahora ya chirría el doble que te digan que no es seguridad, es sanidad, con lo cual te ponen una carga casi de insolidaria, y todo vale con el tema sanitario. Yo cuando llamo para trabajadores sociales, a quien sea que toca hablar, que no es seguridad, que es sanidad, porque con eso todo vale, pero yo siempre digo, y lo digo muy claro, cada cárcel utiliza las normas como le da la gana, está el elemento de que cada comunidad también lo gestiona como quiere o puede, y entonces en este caso, pues el director de Aranjuez no es una persona muy, no sé qué palabra usar, muy facilitadora, y entonces, como digo, hacen las lecturas que quieren, y se ha de llevar sin salir desde febrero, pero en Picassent, que es donde estaba antes, los niños han estado saliendo, en Aranjuez han estado meses sin paquete, y en otras cárceles ha habido paquetes, entonces, bueno, luego hay muchos elementos de que aplican las normas como les da la real gana. Sin paquetes, por cierto, teniendo en cuenta que vinieron de Valencia, que hacía un calor horrible, y tenían ropa de invierno en verano, y llegaron a Aranjuez, y estaban con la ropa de verano, cuando rasca. Y entonces, o sea, situaciones inhumanas que parecen una chorrada, y yo la semana pasada viendo a María me reía, porque iba con una chaquetica más fina que esto, me hacía un frío que yo iba en abrigo, y yo le vacilaba en broma de, ¿pareces? No sé qué. Me río, pero no hace gracia. O sea, estamos hablando de que la niña solo tenía una sudadera, o sea, cosas, bueno, muy serias. Los paquetes han estado sin paquete un montón de tiempo, ahora tienen un paquete al mes que está diez días en aislamiento. Bueno, en confinamiento, el paquete. Entonces, bueno, pues, si la cárcel ya de por sí todo son dificultades, en Aranjuez, en nuestro caso, se ha duplicado, y ya el tema del COVID es barra libre para que se triplique. Entonces, la situación que, si me enrollo mucho, me cortas, ¿eh? La situación es que, desde febrero, como he dicho, Isadino ha salido a la calle, el trabajador social me discutía que derecho a salir tiene, lo que pasa es que luego tendría que estar en una celda encerrada más de quince días. Con lo cual, su madre, pues, no la va a dejar quince días encerrada. Bueno. Entonces, el contacto con ella, como decía, eso unido a que en la cárcel hay cemento. Por lo menos en Picassen tenían un espacio donde había un poco de arena y un pedazo pequeño de hierba y podían salir a hacer alguna pequeña extraescolar. Era en Aranjuez, no hay nada y menos con el COVID. Entonces, pues, los estímulos que tiene la niña son tres cuentos, porque no nos dejan meterle cuentos. Y ya, no tiene contacto ni con sus abuelos, ni con sus tíos, ni con sus primos, ni con nadie de su entorno, solo con su madre y la gente que está en prisión. Y, pues, no podemos olvidar que un niño o una niña en la calle toca cosas, percibe cosas, tiene un montón de estímulos, escucha sonidos, ve animales, cosa que la cría se está perdiendo con la excusa del COVID. Sería tan simple como meterle con una PCR, pero, bueno, no pone ninguna facilidad. En Aranjuez, además, las visitas son con cristal, con lo cual, en junio nos dejaron empezar a comunicar solo por cristal, llevan sin bis desde febrero. Además, no he contado, pero la etá de Íñigo, el padre de la criatura, murió en abril y hoy es el día donde todavía no ha podido abrazar a su madre, tocar a nadie en su entorno, no ha tenido comunicación prácticamente con el exterior. Entonces, Íñigo ha tenido que vivir la pérdida de su padre sin ningún contacto de ningún tipo y, para colmo, con la excusa del COVID, ahora le han puesto las visitas los miércoles o los jueves por la mañana en Madrid trabajando. Entonces, pues, tenemos que hacer pedidos malabares, pedir fiesta y volvernos locas y hay semanas que se está quedando sin visita porque es imposible trasladarte después del trabajo a Madrid y volver. Bueno, decía, mi preocupación principal es el desarrollo de la criatura, pero, bueno, también lo que más les preocupa a ellos y a ellas es que, como decían, tanto Íñigo como María y la chiqui siempre son unos animados, pero dicen últimamente que ya pesa mucho. Pesa porque si decimos que pesa afuera, imaginaros sin tener ningún contacto llamadas con tres, cuatro personas porque no da para más, visitas una vez a la semana con Cristal y lo que dure, pero han estado meses que ni siquiera tenían visita con Cristal y no poder tocar a ninguna persona llegada tuya desde febrero, pues, empieza a pesar bastante. Y a esto hay que unirle el tema de la dispersión. Toda la vida hemos tenido que estar condenadas a hacer, no comentaba yo aquí en mil kilómetros, que a veces son dos mil, o para ver a los tres en este caso, pero ahora además es que uno tiene visitas los miércoles y la otra los domingos, con lo cual tienes que ir el miércoles, volver, volver el domingo y volver. Y con lo que supone esto, aparte del pastón que supone y del peso físico que supone tantos años viajando tanto, yo siempre me centro ahora en la niña, pero Izadi salía solo el fin de semana porque no puedo desplazarnos todos los días a estar con ella. Permiso para salir tendría, pero claro, yo siempre digo que si estuvieran en Iruña sería tan simple como que es el cumpleaños de su abuela, vas, le coges, le llevas el cumpleaños, que está enferma le puede sacar, que su madre está enferma puede sacarla un rato y conocería el pueblo donde va a vivir, que no ha estado nunca, ¿no? Bueno, pues cosas muy básicas que son consecuencia de la dispersión. Y ahora hay que unirla además que lo que comentabais de los traslados, ¿no? Cada semana es una odisea. Si el COVID ya supone una incertidumbre y una inseguridad total en todo, ahora cada semana es una odisea de abogados, de llamadas, más aún si cabe, porque depende cómo esté tu comunidad, cómo esté su comunidad, cómo estén las comunidades del medio, qué papel te hagan, bueno, pues cada semana no sabemos si podremos ir o no. Por ejemplo, la semana pasada yo tengo, bueno, conocidos en Puerto de Santa María que les dijeron que podían ir, les pararon en un control en el camino, no les pusieron multa, pero llegaron a la garita y los de la garita les dijeron multa a todos los familiares por venir, ¿no? Entonces, pues la semana pasada la ama de Ñigo no bajó porque le dijeron que le iban a multar, bueno, estamos constantemente toreando, teniendo en cuenta que si el viaje ya son alrededor de 200 euros, si le suman los 600 euros de la multa, pues no farán mucho las cuentas. Y luego, pues toda la lejanía que supone estar lejos, para temas médicos, para temas pediátricos, no me voy a repetir, pero en Picassen también estuvieron un montón de tiempo sin médico, también en Aranjuez y también han estado un montón de tiempo sin pediatra. Sin pediatra que si un niño o una niña, hubo una niña que contaba María en su celda de alau que con 40 de fiebre cuatro días, encima se rompieron los interfonos, el pitorro donde puedes llamar, entonces no podían llamar y tuvieron que estar todas las presas del módulo aporreando la puerta 40 minutos para que la abrieran y llevaran a la cría al hospital, porque llevaba con 41 de fiebre día y medio, pero ni siquiera podía llamar al timbre para sacar a la criatura. No sé qué más, lo que decía, las llamadas mantienen alguna más que hasta ahora, se les ha quitado el chollo y otra vez no retienen las cartas, mes, mes y medio, como decía, el paquete 10, días de confinamiento, eso, no he dicho lo más grave de todo, en Aranjuez existe un módulo familiar en el que podrían convivir Íñigo María y la criatura 24 horas juntos. Antes hablaba y es con lo que peor lo están pasando hace tiempo y es con que, bueno, la cárcel es un sistema hiper injusto en todos sus sentidos, pero además es muy machista y muy patriarcal porque solo hay módulos de madres. Entonces, si eres madre, te condenan a estar con el niño 24 horas o con la niña y si eres padre no pintas en absolutamente nada. Entonces, Íñigo, el papel, como dice él, soy un actor secundario que no pinto aquí absolutamente nada porque aparte que uno ve a su hija en el día a día estando en el módulo de la U, no tiene ninguna potestad en las decisiones que competen a la niña. Entonces, ¿cuándo sale el médico? ¿Cuándo entra? ¿Quién tiene permiso para sacarla? Todo lo solicita la madre y el padre no pinta nada y yo he vivido, por ejemplo, salir de la visita con los tres en la puerta de al lado y se había revisión con el pediatra y Íñigo decir, bueno, ya que estoy aquí me dejáis entrar y tú al módulo que no pintas nada en todo esto. Pero a esta se le une que todos los meses que estuvieron sin visitas también estuvieron sin visitas entre ellos. Estando a 20 metros han estado meses sin verse. Cuando abrió la veda ya me cayó, ¿eh? Cuando abrió la veda se vieron por cristal tres o cuatro veces y una vez cuando murió el Aita de Íñigo tuvieron la decencia de dejarles darse un abrazo de cinco minutos. Ahora hay que tener en cuenta que Izadi vivirá luego con su padre pero apenas lo conoce lleva meses sin verlo prácticamente y se pega el día diciendo Aita, Aita, Aita ¿por qué no ve a mi padre? Han estado lleva desde agosto otra vez sin ver a la niña y después de mucho pelear han conseguido que la semana pasada y esta les dejen como decíais, ¿no? Una videollamada en la que se han juntado encima en el camino por los módulos a los locutorios pero no les dejan acercarse explícale a una niña de año y medio por qué no puede acercarse a su padre y luego le separan uno en cada cuarto para hacer la videollamada o sea, una situación muy absurda cuando encima no hay casos positivos ni en un módulo ni en otro y lo que suponen la relación padre-hijo o sea, madre-Jesús hija-padre bueno, pues que pasan las semanas al padre se le está haciendo eterno porque no ve a su hija que está a la U se está perdiendo prácticamente todo y bueno, pues ahora una llamada con el cristal de por medio más la llamada más el reflejo más un interfono que eso no he dicho pero ahora les vemos a las dos en una cabina con un solo teléfono antes comunicaban los tres entonces tú le hablas pero te oyen uno de los tres y entonces la visita anterior yo caí me pegué media visita y sabe, cheque, cheque y al rato le digo no me está oyendo entonces bueno que parecen chorradas pero que la incomunicación es total la incertidumbre es total como decís en la cárcel ya todos son instancias todos son trabas no decides nada pero en esta situación pues menos todavía entonces pues algo tan frustrante como no ver a tu hija en este caso porque hay no lo he dicho pero hay los niños de la mochila quitando en Villena que han tenido más vices hay cientos y cientos de niños que como sus padres y madres están muy alejados de donde viven llevan desde febrero sin verles y hoy es el día en que ahí hablamos a veces los familiares y hay bastantes niños que ya no quieren ver a sus padres o sus madres porque no están en su día a día y bueno pues eso va a suponer a nivel emocional una ruptura gigante y eso en el caso de Izadi pues cuando cumpla tres años se tiene que separar de su madre pero no sabemos cuando va a poder empezar a salir a la calle y la reivindicación es muy simple porque Aranjuez por ejemplo lo tendría muy fácil con COVID o sin COVID si les juntara en el módulo familiar que está a la U garantizaría que se ven todo el tiempo entonces para mí es importante remarcar que el COVID habrá que tomar medidas en prisión como en todos los sitios pero que es una excusa muy fácil para vulnerar derechos más todavía y que el COVID vale para todo y lo del paquete hay cosas que tienen muy fácil solución o sea hablas con seguridad y es como y si meto a la niña con una PCR no y si les lleváis al módulo familiar no y si no entonces hay una parte sanitaria y hay una parte gigante que es de voluntad política o humanitaria o no sé cómo llamarlo entonces como decía me fastidia acabar en negativo porque en general están muy bien pero bueno pues sí que trasladan que en los 12 años y medio que llevan los dos la temporada más dura más dura y más impotencia sentir todo el rato una sensación de no puedo hacer nada me están vacilando todos son pegas para todo y y eso luego preguntéis lo que queráis que no me quiero enrollar más pero aplausos 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 Gracias. 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 Gracias.